La siguiente historia dio lugar en tiempos del presidente Don Alfonso de la Torre. En aquel tiempo, había un maleante que no tenía mejores cosas que hacer que robarse burros. Y una vez que las autoridades lograron atraparlo, querían hacerlo confesar que efectivamente se había robado un burro. Si se negaba, lo amenazaron con fusilarlo junto con uno de sus compañeros. Sin embargo, los policías al darse cuenta que este último no tenía nada que ver con los robos, pero sí, con tal de darle un escarmiento al mismísimo asaltante, estos mismos policías se pusieron de acuerdo para fingir el fusilamiento del compañero que era inocente. El simulacro dio lugar a la orilla de una de las tumbas al fondo del panteón municipal. Se detonó una bala, la cual obviamente fue disparada hacia otro lado, y se le pidió al entre comillas fusilado que aguardase dentro de la tumba hasta nuevo aviso. Sin embargo, a las autoridades se les había olvidado un punto crucial. Y este era ni más ni menos que avisarle al entonces cuidador del panteón, el señor José Ruiz, alias el Tecolote, que todo esto había sucedido. Siendo ya una hora donde la luz comenzaba a hacer falta y a nada de anochecer, don José se acercó al punto en cuestión sin saber absolutamente nada y escuchó ruidos provenientes desde la tumba. Al acercarse más, atisbó como una mano precedida por una cabeza que dada la hora debió parecer más bien una sombra, la cual indagó al momento, Ya me puedo salir. Don José cayó desmayado dentro de la tumba y, por supuesto, sobre aquel hombre. Para estas mismas fechas, siendo encargado de la cárcel el señor Manuel Martín, varios presos lograron escapar. Acontecimiento ante el cual el señor presidente Alfonso de la Torre lo mandó mejor a cuidar el panteón municipal, seguramente porque el señor José ya la había pasado suficientemente mal. ¿Quién sabe? Pero dio la sacrosanta casualidad que para aquellas fechas, algunos malvivientes, acompañados, por supuesto, de algunos de los reos fugitivos, se metían en el panteón por las madrugadas, corriendo, gritando y haciendo ruidos estridentes, asustando a todos los vecinos. A raíz de ello, amén de lo acontecido con el simulacro del fusilamiento, los mismos vecinos del panteón esparcieron como pólvora el rumor de que ahí se estaban levantando los muertos. A partir de ahí, el presidente Don Alfonso dijo al señor Manuel unas palabras que quedaron inmortalizadas en algunos libros de historia local. Ya ni la muela, tío. Se le escapan los presos y hasta los muertos se le salen. ¿Qué vamos a hacer con usted? El último caso documentado de este rumor fue cuando dos chicas acudieron al cementerio para visitar a sus difuntos. Cuando entonces vieron cómo un hombre enterregado, sangrante y tambaleante salió de una de las tumbas, acontecimiento que las hizo salir despavoridas gritando a todo pulmón. Sin embargo, se toparon con el señor Vicente García Atilano, quien las inquirió y tras escuchar lo acontecido, profirió, ¡aquí no se levantan los muertos! Acto seguido, les pidió muy amablemente a las señoritas que esperaran afuera, mientras que él se adentraba al sitio. Y luego de algunos minutos salió con un hombre drogado, quien a causa de su mal viaje, por ponerlo en palabras, cayó dentro de una tumba abierta. Poco más que agregar, todo esto sucedió en verdad y si te interesa, lo puedes constatar en algunos de los libros de historia local, una prueba de hasta dónde pueden llegar los rumores. Yo soy Eduardo Gutiérrez, dulces sueños.